Iba a ser muy duro para nosotros, este partido lo sacamos muy bien, rival difícil, sabíamos que no iba a ser un partido fácil, complicado para nosotros, pudimos sacar los tres puntos del local y gracias a Dios pudimos retomar la punta del torneo. Sí, venía buscando un gol, no se me habían dado los goles, gracias a Dios hoy se dio para el primer gol y así podemos dar con la victoria de este equipo. Teníamos de perder dos seguidos, volvimos a retomar la victoria, ahora llevamos tres seguidos ganando, gracias a Dios estamos muy bien, ahora trabajamos muy bien esta semana larga para los que se nos vienen. Sí, el equipo siempre que va arriba y le empatan siempre tiene reacción y gracias a Dios hoy fue otra excepción de reaccionar, pudimos reaccionar y pudimos hacer 2-1 que nos dio la victoria. Sí, que nos sigan apoyando, que nosotros vamos a dar máximo en todos los partidos y tratar de darle la victoria y la alegría a toda esa gente.